También la profesora, cada director estaba peleando por lo suyo. Yo le dije, yo no tengo nada de culpa de ellos. El problema es que nosotros somos una universidad, entretencimos a la gente con ese camino. Y entendiendo que sí, vinieron a la cocina. En una cocina es mucho lo que se puede hacer bien, pero es mucho lo que se puede hacer mal. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias! 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 Vemos alguna reconstrucción interna de este centro. pero por favor, ¿te puede ayudarnos con eso en conocimiento? Claro, no es más que rumor, Wilson, no son rumores, sino una realidad. Nosotros, el Centro Educativo de la Junta de Centro, ya ustedes conocen lo que es la Junta de Centro. Estamos trabajando con fondos de la Junta de Centro, lo que tú estás viendo, que tú le llamas reconstrucciones, que dice que hay un camión desmontado, sí, eso es con la Junta descentralizada. El Centro Educativo de la Junta de Centro de la Junta de Centro está recibiendo de la Junta de Educación unos 550 mil pesos de mesa para ser invertido en esto, directamente administrado por una Junta local, independiente del distrito. O sea, usted está usando los recursos que le mandan por la Junta de Centro, de manera autónoma, para hacer las reparaciones del lugar. Claro, porque ahí hay una Junta de Centro y hay una red de centros. Nosotros somos una Junta y somos independientes. Nosotros recibimos el dinero directamente por el banco y podemos trabajar en infraestructura. Tenemos uno que le llaman 40-40-20, así se divide el dinero. Entonces, tú has visto una reconstrucción en un nivel inicial. Tenemos un auditorio que estamos preparando. La reparación total del censo. Esa área cerrada con malla ciclónica. Eso es el nivel inicial. Para nosotros fue una petición de vida por tiempo. Nunca llegó porque prácticamente es como de un técnico nacional que vino por acá. O sea, es increíble que lo que al Estado le cuesta millones hacer algo con esta Junta de Centro y con una buena inversión, le sale por chela al Estado. Ese preescolar que usted ve, estamos salvando vidas. El andén que vieron es prácticamente para estos niños de 5 años, que está por primera vez, es un uno de juguete. No sé si lo chequearon bien. Para nosotros está en un 40-20. ¿Usted puede mostrándolo, por favor? Claro, es un aula que se puede improvisar. Que no fue un aula en principio. Esta era la escuela, taller de artes industriales, que se edificó en 1971, pero nunca funcionó como taller. Aquí hay la ley inicial. ¿Qué hicimos con ellos en el proyecto? Prácticamente los niños de 5 años tenían que salir a buscar un baño por ahí. Cuando buscaban el baño, se perdían de los ojos del maestro. Cualquier cosa podía ocurrir. Pues, ¿qué se hizo? Solo hemos ido adecuando algunas acciones. Allá había un baño. Lo que hizo fue que el baño, esta pared se perforó, se construye esta pared. Tenemos otros baños, uno para niñas, uno para niños. Entonces, como les he dicho, esto está en un 40%. Esto lleva su propio lavaman y su propio espío. ¿Qué es lo importante de esto? No es un baño en sí. Sino que el maestro del escritorio puede ver a ese infante que viene al baño y no se va a perder, no se va a dañar. Y va a tener inclusive el tiempo que va a estar en un baño. Porque usted se imagina un niño de 5 años que le dio un dolor en un baño, solo, aislado. No, prácticamente le hemos perdido. Profe, ¿por dónde da la matrícula en este centro? ¿Me decía? ¿La matrícula por dónde anda? Ochocientos cincuenta y seis estudiantes tenemos. ¿Bepertina y metutina? No somos Bepertina y Bepertina. Somos ahora jornada extendida. ¿Jornada extendida? Somos jornada extendida. ¿Y están dadas las condiciones para esos fines? Las condiciones van a darse. Lo primero que tú sabes es que cada proyecto trae consigo tropezones. Pero aquí tenemos la voluntad y la fe. Creemos en el gobierno y en su plan. Prometió y hasta ahora creemos que están cumpliendo. Algunas escuelas debieron comenzar en este proyecto, no arrancaron. No sé por qué no arrancaron, porque la escuela comenzó con tiempo. Esta escuela debió comenzar porque es la única escuela con un comedor para agregar 200 estudiantes como mínimo a un tiempo. Una cocina para cocinar para 200 o más. Un centro que el plano tiene 38 tareas. ¿38? 38 tareas de las 38. Solo 16 físicamente nos ocupa la infraestructura. Bien. Entonces que si se hubiese comenzado desde el principio, ya esto fue una realidad. Esto fue recientemente que se determinó, creo que el día 18. Sí. Yo tenía dos días que había salido de vacaciones. Él vino por un maestro. Él vino por un comunicador. Él vino por un maestro.